Bueno, estamos en la casa del pato pequinés y esto es algo que no sabemos que es pero pensamos que es como hígado de pato con gelatina de mora ¿Y este? Sabe un poco extraño Este tampoco sabemos, pero el que tiene pinta de invertebrado marino es como un poliqueto ¿Un poliqueto? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es eso? Explíquese, no todo el mundo es biólogo Poliquetos, ¿han visto cuando...? O sea que son muchos y están quietos Bueno, ¿qué probaron ya? Ah, claro, pollo Pollo es muy fácil Yo probé el poliqueto El pepino está muy bueno ¿Qué del pepino? Pepe, un poco El pepino está muy bueno Ese polimoyo está como extraño ¿Y poliqueto? Y esto es una ensalada de... ¿Qué es el pepino? ¿Ceo? 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 Sí, sí, sí. ¿Puedes ir? ¿Y ahí está Huijín? Sí.